Claro, tú eres a men, tú no eres a men, tú no eres a men, no me hable de eso que tú no eres a men Tú no eres a men, tú no eres a men, tú de ahí no me lo vas a llevar al motor, estoy loco muchachos Estoy grabando, estoy grabando No mi hermano, yo no tengo que hablar nada, yo estoy legal de todos lados, ¿por qué me van a llevar? ¿Qué fue de ahí? Eh, tú dices que uno está preso, uno con todo su papel y de todo Eh Estando con una pistola en la valla y no me voy a atracar, no quieren parar a nadie ¿Qué fue? ¿Qué es lo que pasa? A que el matatán también, que él me va a llevar a la mala como yo quiera Y que lo hace conmigo como yo quiera Nada, yo no hice nada ¿Qué? Güey, déjalo, déjalo, no le diga nada, que se lo lleve Grábame, grábame Yo te voy a grabar No tienes que llorar, yo lo voy a llevar para su triterno, que están abusando del poder, para que esté claro Tú lo puedes grabar como tú quieras, tú eres un abusador Tú estás abusando del poder, tú Para que esté claro Yo no hice nada Nada Él anda conmigo, tú lo paraste, te voy a enseñar los papeles, tú le dijiste que vamos a por destacamento, ¿por qué? Si él tiene su papel y anda legal ¿Por qué? Hay que llevárselo, ¿eh? Está bien Pero ¿qué te aviso? Bueno ¿Usted no va a dar la actitud? ¿Para que usted no va a dar a quien tiene que ir a los depresos? ¿Usted lo lleva? Bueno, que se lo va a decir No, 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 no Está bien No, 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 no No, no, no Dos, dos, dos vamos a ver como va con los mails yo no te lo encuentras de los de fecha si tienes los papeles, para que se los llevas si tienes los papeles, para que se los llevas es que por eso es que es atrás del cuarto pero en el cuarto, te gusta la pregunta, Marte y decir yo sí yo sí yo sí déjalo déjalo a lo que tú quieras la mina camina la mina la huevo coño la madre